Se ensañó no solo con su conviviente, sino también con los cuatro menores hijos de ella. Los atacó con un cuchillo y les prendió fuego. Sin embargo, dos de ellos lograron sobrevivir. Lamentablemente, la policía halló aún con vida a Jessica Tejada, quien fue grabada por uno de sus vecinos cuando aún luchaba por su vida. Pero solo minutos después, murió en el hospital 2 de mayo. La masacre alertó a los vecinos de la calle La Mar en El Agustino a las 4 de la madrugada del último domingo. Este pequeño de 9 años con múltiples cortes es quien logró escapar y pedir ayuda. El humo que salía del tercer piso de la vivienda hizo que los bomberos lleguen de inmediato y rescataron del fuego a una niña de dos años, a quien reanimaron y fue trasladada al mismo hospital que su madre. Permanece internada en la unidad de cuidados intensivos y su pronóstico es reservado. Lamentablemente, otros dos menores, una infante de dos meses de nacida y un adolescente de 15 años, murieron calcinados. Gritaba la señora. Yo subí y te había toqué la puerta, pero no pude. Yo estaba desesperada, no sabía qué hacer. Yo subí arriba para ver, a ver, ya como no escuchaba bulla, yo subí al tercer piso para ver cómo está. Ya había salido, ya se había ido el sujeto y el, ¿cómo se llama? El chiquitito se vea entrar en la señora a su casa del tercer piso que viene a este lado. Ya se vea entrar el chiquito, todo sangrando. La vi, la señora me acerco, la señora me dice, cuida a mis hijos, me dice la señora. Lo que ha generado más indignación de los vecinos y testigos es que solo a dos cuadras de distancia está la comisaría de San Cayetano. Sin embargo, al parecer, la policía no habría actuado de inmediato. Yo le pedí ayuda, me volví, pues, estérica. Yo le grité de cólera, que va a traerla, pues, para que me ayude a sacarle, ¿no? Y no vino. No me acompañó ni siquiera uno. Ya están yéndome, dijo. Ya fueron. Tras la llegada de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, al lugar, la policía negó haber tardado en la atención. Se ha dado los protocolos de detención. ¿Hubo demora o no hubo demora? Se ha dado los protocolos de detención. Según el personal policial de esta comisaría, a las 4.30. ¿Cuánto y 30? A las 4.35 aproximadamente. La persona vecina se menciona que sería cuarto para las 4. Eso es lo que está en el parte policial. Al enterarse de la trágica noticia, los familiares de la mujer y los niños llegaron desesperados y se reunieron con la ministra de la Mujer. En estos momentos, nuestra preocupación son los dos niños que están hospitalizados. La mamá, que está sumamente delicada. La mamita, la madre de Jessica, a la hora que entré, estaba acá. Ella tiene inclusive una enfermedad muy fuerte. Está súper, súper mal. Y el papá, el hermano, es un cuadro sumamente doloroso. Solamente pedir al fiscal que acelere las investigaciones. Además, la ministra solicitó una profunda investigación para determinar responsabilidades. La conversación que he tenido con los vecinos, y están sumamente dolidos, porque señalan haber llamado al 105 y que no llegaban, y que han tenido que venir hasta acá. Pero esa investigación me la van a alcanzar. Ya tengo el nombre del fiscal, ya tengo el nombre del equipo, ya está el agresor detenido, ya lo están interrogando. ¿La policía va a tener que responder? Claro, en la investigación se investiga todos los sucesos. En la cultura machista no se cura ni con la policía, ni con patrulleros. La cultura machista no se arregla con leyes. La cultura machista es lo que vemos. Ese hombre que se burla de la periodista y habla de los glúteos como si la mujer fuera una cosa. Entonces, como si es una cosa, la pateo. Como quiere terminar conmigo, la mato. Entonces, la cultura machista es la que tenemos que desterrar de nuestras mentes. A pocas cuadras de la vivienda fue capturado Juan César Augusto Guaripata Rosales, de 28 años. Según la policía, tenía en la mano el cuchillo con el que atacó a sus víctimas. Al ser trasladado de la comisaría para los exámenes de ley, fue golpeado por los vecinos. Mientras que en simultáneo, los peritos de criminalística llegaban a la casa para el reconocimiento de los cadáveres y la recopilación de evidencias.